¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, racita? Buenísimas tardes, tarde ya, ¿no? ¿Qué onda? Fíjense que, una disculpa por estar un poquito tarde, pero tuvimos un percance ahí con el automóvil Por cierto, ¿no? Bueno, si milagros hacen cuando andan por escarritos, pero todo bien, todo bien tus huracanados De nuevo cuentan este bendito lunes, gracias a Dios, es lunes, gracias a Dios, es lunes Estamos iniciando una semanita más, ¿eh? Y estamos aquí, si amanecimos otro día más es porque algo tenemos que hacer Alguna labor tiene el de arriba para nosotros, así que gente, échale ganas, cuídense mucho Y a darle que es lunes, ¿no? A darle que es lunes, saludos a toda la racita que se ha reportado Ya me regañó ahorita, mono que no vas a ir a la radio, saludos a los chavos de la Ruta 5 Que por allá andan, ¿no? La Lexis, el Manolito y el Uyuyuy Que andan por allá en la Barrota de Santa Teresa Ahí descargándonos, descargándole el carro de ayuda, el carro de Provida Saludos Ay, bueno amigo, tú, Antonio, mira, hoy andamos Chayito de Verde, ¿cómo estará de maduro? Dijo, cállate, mono Oigan, hoy el día 8 del mes 8 del año del Pinocho Hoy, 8 de Agosto, ya, muchas felicidades Quiero mandar una presentación muy en especial allá donde se encuentra nuestra tía Berta Alicia García Díaz, ¿no? Mi tía Berta, hoy está cumpliendo años, mi tía Berta, muchísimas felicidades tía Que Dios me la bendiga y la conserve muchos años más Te mandamos un abrazo enorme Allá en la distancia, ¿no? Allá está con su hija Fuera de esta ciudad minera, pero anda bien, gracias a Dios, mi tía Mi tía Berta, ¿no? Muchos la conocieron ahí cuando tenía su Tienda por allá, es muy cambiadora Toda su vida, chambeó mi tía, ¿no? Pues gracias a Dios Hoy está cumpliendo un añito más de vida Pues Dios me la bendiga Un abrazo muy fuerte también, por ahí A mi primo, el mamá Dolores Mamá, soy tu hijo A ti, a mi primo, Luis Guillermo Portillo García Que hoy está también de manteles largo, mi primo Memo, un abrazo Cuídate mucho, hermano Por ahí nos vemos dentro de poco, ¿no? Dentro de pronto Para que hagas tu labor en este puerquecito Pues te dan de saber que tiene por ahí un gimnasio Memo, ya saben Muchas felicidades también Hasta la ciudad de Tugno, Arizona A mi buena amiga Almita Almanorena Frausto Muchísimas felicidades, Alma Que Dios te bendiga, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande ahí Que la pasen compañía de tus hijos, de tu familia De todos tus seres queridos También a Dianita Jiménez Que ya la vimos, ¿no? Que andaba ahí De paseo, de vacaciones Muchas, muchas felicidades A Dulce Flores También y a todos los que estén Pues, eh Frentejando algo en espacial El día de hoy Pues, que se la pasen Muy bien Quiero felicitar El día de ayer Fue cumpleaños de Liram, ¿eh? De parte de toda la bola De amigos que tiene ahí en la esquina Liram Olivas Ayer cumplió años Liram, muchas felicidades Y también Ahorita los saludé, por cierto Ayer fue cumpleaños del Eloy Del Eloyito Ramírez También de parte de toda la bola De los macos Que mucho lo quieren Dice Ja, ja, ja Ande usted pues Pues a los que cumplió los años El día de ayer Pues también felicidades A la raza Ah, no me la gana Antes de que otra cosa suceda Me saludos allá A José María Pero ahorita vamos Vamos con eso Acá la raza que se reporta A través de las redes sociales Y por supuesto Por supuesto Un agradecimiento enorme A nuestros patrocinadores A Panadería el Gran Anés El Pico Dulce A la pasadita Ahí con esas ricas marihuanas Sobladura Rodríguez A IPED Instituto Profesional Para la Educación y el Trabajo A Tortas Enlano Luces, luces Y o Así que expresiones Y decoraciones A New School Chef Mister Juicy Aguachiles Venga nomás De acordarme De me antoja Tortillo de Irina Escobedo Con nueva ubicación En nueva ubicación Pero el mismo excelente servicio Autoparte Domínguez Colegio Advance Taquería del Estadio Nuevo Casa Lugo Paquetele Express Fumitecnica de Canela Y sorteos Newmans Sorteos Newmans Que Mañana Mañana Se van Tres mil morlacos Con solo Cien Cien pecillos Participa Marca El 645 105 42 28 Sorteos Newmans Volar Que no arriesga No gana Así nomás También vamos a hablar Del clima El clima Mono Que llovidor Que llovierno A los alrededores Dice que hoy Hay escasas probabilidades De lluvia El día de hoy Se disiparon Las nubes Pero Ayer yo vi Muchos de los alrededores Sigue Sigue la gente Sigue la La raza Pues Poniéndose peligro Aventándose los ríos Riachuelos Arroyos Sequias Y todo lo que lleve Agua Hay historias de vida Historias de Dicen que suerte Que salieron del río No no Cual suerte Para que se meten Y más Si llevan familia Si llevan niños Si llevan No 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 Odien pero no me amen Decía aquel amigo No Si se quiere usted Tírese solo Pero con familia Pues para que No Pero aparte Pues no le jueguen Al gato con botas Hoy Hoy no te pongas En el tocadero Porque está muy peligroso Gente con familia Y con niños Y todo Que se avienta Las fuertes corrientes Así que Fíjate Hay un estudio ahí Que en 30 centímetros De agua En 30 centímetros Ya puede flotar Un vehículo compacto En el agua O sea Ya no Con 30 centímetros De agua Ya flota tu carro Y hasta el lunes Así que bueno Tenga mucho cuidado Va a llover Mañana Mañana si hay altas Probabilidades de lluvia Tenemos un 60% Para el día de mañana Pero hoy tenemos Unos riquísimos 27 grados Centígrados Que es la máxima Que vamos a alcanzar El día de hoy Que bueno Toda la semana Vamos a rondar Por alrededor de los Debajo de los 30 29 28 27 Alguiense Aquellas temperaturas De los 40 y tantos Pero agarren piedra Porque A ver como le va Para el invierno Por lo pronto A gusto Suave Ay Ay Bueno Por lo pronto Pues Con toda la Felicidad del mundo A la raza de Naco Amigo y una amiga La Toya También que por ahí anda Por ahí anda La Toya Que donde le tocaron Los play-offs Toya por cierto A toda la raza Basebolera Que el día de ayer Se lo damos A Ponchito Duarte A Ricardito Y a todas sus flicas A mi buen amigo René Castro Que Allá se quedó dormido No No, no, no Allá Allá anduvimos O sea A menos le poníamos Para allá Y dice que Ahorita está a punto De cavarse el cerro Ya Ay, ay, ay Pero el cerro De tacones Que llevo el lon Y un mega tazón De café Mira Para todos los que amanecieron Así nomás Desvelado Vámonos con esto El primer corte cómico Mágico Musical Usted está en este momento Con el mono al aire Mucho cuidado Vámonos con esto Que Que va por nombre Desvelado Con el Bobby Pulido Síganos por el 107.3 De FM Está usted Con el mono al aire Con permiso Yo nunca la conocí